¿Qué es el Plan Maestro de Turismo Sostenible? Guatemala en el 2015 elaboró el Plan Maestro de Turismo Sostenible, avalado y apoyado por la Organización Mundial del Turismo. En el 2016 el presidente Jimmy Morales lo eleva a una política de Estado y esto ha permitido, junto con la definición del turismo como una prioridad presidencial, que 11 instituciones del sector ejecutivo junto con el sector privado articulemos acciones para poder implementar los 8 ejes que contiene este plan. El plan está basado en dos temas básicos que es la articulación institucional e intersectorial y el segundo la gestión turística sostenible. El Plan Maestro lo que nos está permitiendo además es alinearnos todos y ponernos de acuerdo, ya tiene los acuerdos nacionales de cuáles son las prioridades, los mercados prioritarios, los segmentos de actividades prioritarias a promocionar y a trabajar en el desarrollo del producto y en la promoción internacional. Así es de que esto como resultado ha permitido que tengamos por primera vez un crecimiento de dos dígitos, 11% de llegadas internacionales a Guatemala en el 2017. España específicamente tuvo un crecimiento también del 11% con una estadía promedio de 12 días, lo cual pues obviamente genera un gasto bastante amplio.